Hola que tal gente youtube, les voy a hacer un nuevo video gente, en esta ocasión les voy a solucionar al señor Gary Klitsch y que salió el día de hoy Tots y como saben si estamos en el menú es porque salieron más cosas aparte de ese Gary Klitsch y Tots hoy salieron los Tots de la liga turca gente que se los puse en twitter para que vayan a verlos también en youtube les hice una publicación con el equipo que salió gente la verdad es que para ser de las ligas pequeñas es la mejor liga que ha salido o sea los Tots más potentes de ligas pequeñas que han salido, son cartas bastante buenas en los objetivos tenemos este Falcao que no tiene malos números la verdad sería probarlo, se me hace que va a ser un jugador tal vez un poco tosco pero igual tiene stats brutales así que puede rendir muy bien gente y vamos a los desafíos de creación de plantilla gente donde vamos a encontrarnos al señor Gary Klitsch aquí lo tenemos Gary Klitsch, tiene 4 de skills gente, es zurdo por la banda izquierda lo cual es un plus bastante bueno para el lateral, medio medio que para un lateral no está mal en stats buena aceleración, el tiro pues es medio F porque nada más tiene fuerza y el remate es pésimo en el pase le falta visión, todo lo demás está muy bien, pase corto 99, pase largo 93 efecto 82 o no así le falta un poquito de visión que para un lateral tal vez no es lo más importante pero puede ser un plus bastante bueno, agilidad brutal, bastante buena la agilidad tal vez no brutal pero bastante buena porque para un jugador de 1.76 no es tampoco tan alto así que en teoría debe tener buena agilidad en defensa estás buenas, percepción 86 por un lateral está bastante bien fuerza 80 tal vez es su punto más débil que le falta un poquito de fuerza pero y agresividad tal vez pero para ser lateral pues tampoco se ocupa tanta agresividad tal vez la fuerza sí sea un punto flojito de este jugador energía 99 brutal y salto 85 gente vamos a analizar qué estilo de química le pondremos a este tipo de química para esta carta gente estaríamos entre dos estilos de química el primero sería guardián gente que este se lo pondría pues para dejar las estás de defensa más brutales si en este caso esta opción ya se las pongo laterales mi Ricardo Pereira la tengo así cuando lo voy a dejar, cuando no tienen tantas estás defensivas se los voy a dejar amarrados atrás con quedarse atrás a atacar porque le sube la defensa en números brutales quedaría con 99 en todo menos en cabezazo que quedaría con 84 o sea estarían brutales las estás defensivas luego le subiría el dribbling un poco para que se pueda girar un poco mejor para agarrar la bola, le subiría la agilidad a 97 el control de varón a 96 el dribbling a 91 y la compostura a 88 con eso pues sería más fácil recuperarme de de alguna vez que le ganan las espaldas a los laterales que es muy común que pase eso y en caso de que lo soltemos un poco más al lateral le pondría ancla para subirle un poco más el ritmo que tal vez para si lo vas a subir 90 de ritmo ya se queda un poco flojo a estas alturas de FIFA imagínense que altura hemos llegado que ya decir 90 de ritmo se queda un poquitín flojo o sea no es que esté flojo realmente simplemente que es muy fácil que con un extremo que están muy rápidos ya le ganan las espaldas y nos subimos con el lateral entonces le subiría un poco el ritmo y de todas maneras el ancla le sube la defensa también bastante no se queda con todo 99 pero pues se queda con estas bastante aceptables de defensa ya 99 de percepción de perdón de tacleadas de entradas y 98 de barridas y 97 de percepción defensiva luego eso también el plus que tendría ancla que le subiría la fuerza 5 puntos y la agresividad en 10 puntos así que quedaría ya mejor en el tema fuerza así que entre esos dos estaría yo les daría la opción dependiendo si lo van a usar para subir al lateral o para quedarse más rostras ahora gente vamos a ver qué jugadores podríamos utilizar y se asimilan en rango de precio o por química a este jugador en esta ocasión gente los jugadores que pueden utilizar los voy a mostrar aquí para que tengan una visión más clara y no enseñar nada más el pantallazo de footbin gente me dicen si así les gusta más o con el pantallazo de footbin por química o sea que tengan links similares a este jugador hay dos está Mendy que Mendy pues obviamente es un jugador baratísimo hasta por las 5.000 monedas en ambas consolas vamos a ponerle 6.000 y pues para mí este glitchy ya va mejor que Mendy si es un poco mejor que Mendy porque tiene veamos este Mendy vamos a analizarlo tiene 5 de pie débil que es la ventaja que tiene Mendy también es surdo por banda izquierda pero pues el de 5 de pie débil no importa tanto también tiene 4 skills tiene elevado en ataque y medio defensa lo cual a veces te puede dejar un espacio atrás pero lo suplía mucho con su velocidad como vemos tiene ritmo brutal esta carta pero ya glitchy le gana en ritmo tiene mejor ritmo glitchy el tiro pues no es muy necesario en un lateral la verdad no importa mucho el pase glitchy tiene mucho mejor pase que este Mendy también en el tema de dribbling glitchy tiene mejor dribbling que Mendy prácticamente en todas las stats glitchy es mucho mejor que este Mendy así que si lo usan si usan jugadores franceses gente y que es como lo pueden meter a este glitchy pues yo escogería mejor a glitchy en vez de de Mendy la verdad Mendy la única ventaja pues es que vale 5.000 monedas y que y que pues es un jugador transferible pero este glitchy pues no está muy caro vale 73.000 monedas más o menos así que no me parece muy caro con medias lo pueden abaratar bastante y la otra carta es Erkin que si utilizan una liga turca me parece que Erkin es su opción gente no vayan por glitchy quédense con Erkin y no se los digo porque es también tiene 4 skills es surd por banda izquierda de falta tal vez el pie débil pero tiene la ventaja de que es más alto y para mí este año los laterales altos si funcionan bien elevado en ataque medio en defensa tal vez puede ser también que te deje un poquito hueco atrás pero pues este jugador si es bastante rápido también igual le pondría un ancla para mejorar esa velocidad tiene un buen tiro algo que por lo que me quedaría más con este Erkin porque su precio es de 40 mil monedas aproximadamente que yo creo que terminará bajando por los 30 mil entonces menos de la mitad de lo que vale glitchy y tiene mejor pase ustedes van a decir pero glitchy tiene 99 pase corto y tal pero para mí tiene 185 el pase de Erkin está mucho más equilibrado gente tal vez no notas pero es un pase más equilibrado que el de glitchy otro punto a analizar es que el balance de Erkin tal vez es un poquito más flojo pero vean la estatura es mucho más alto o sea está bien para en proporción está bien su balance luego en defensa tal vez la percepción le falla un poco pero con un guardián o un ancla se compensa y algo que para mí es muy importante es que tiene agresividad 99 o sea va a ir por la bola con todo cuando tenga que interceptar a la gente va a ir mejor de cabeza la fuerza es 78 es un poquito menos que la de glitchy pero otro punto plus que tiene es que este tiene rasgos y glitchy si lo analizamos no tiene ningún rasgo que los rasgos gente son importantes créanme que ayudan mucho muchas cartas en este caso tiene centro anticipado que ayuda a gente al movimiento que hacen los laterales y saque algo que no importa mucho es para los saques de banda y tiro con el pie exterior que para mí es un rasgo importantísimo porque en una jugada que les quede rebote de tiro a esquina y tal el tiro con el pie exterior este año está muy chetado gente créanme está muy chetado y pues prácticamente yo me quedaría con Erkin porque aparte es un jugador que si te cansas y no lo quieres lo puedes vender gente así que para mí Erkin está por encima de glitchy igual ya son gustos personales simplemente es para que ustedes hagan su propia comparación con los jugadores que les traigo y a ustedes tomen su decisión y en tema por ese rango de precio por rango de precio gente yo les traigo la opción de Renan Lodi vale 20 mil monas más vale 98 mil monas esta carta y para mí es mejor es sur por banda izquierda 4 skills 3 de pie débil elevado en ataque que este lo suple con su ritmo este si es más rápido que glitchy vean es mucho más rápido tiene un pase bastante bueno también tal vez en esta no es tan aparentemente tan chetado como glitchy pero rinde bastante bien en el campo gente es bajito que tal vez ese sea un plus un plus que si tiene Erkin pero esta carta gente tiene regate brutal o sea es un lateral que si te gana en la espalda rápido te puede recuperar tiene buena percepción o sea defensa aceptable fuerza tal vez es lo que van a flujer en los laterales pero pues con un guardia con un anclet se puede arreglar agresividad muy buena también tiene mucho salto gente a pesar de ser bajito va a matar más drones de cabeza que glitchy porque tiene más salto y más cabeceo que glitchy así que gente yo me caería con este Lodi en vez de glitchy está mucho y todo aparte en cancha los que lo han probado saben que muy bien este Lodi así que vamos a ver la solución de glitchy gente y ya será decisión de ustedes si se lo hacen o no bueno gente ya por último les traigo la solución esta vendría ser la solución gente como vemos nos ocupa cambios de posición en la etapa en lo absoluto gente la solución vale 72.000 monadas en xbox 78.000 en play porque en play está un poquito más elevado los precios gente pues vamos a decir los precios de los jugadores sirigo en portería 3.000 monadas en xbox 3.300 en play danilo pereira como lateral derecho 1.400 monadas en ambas consolas romagnoli 2.600 en xbox 2.400 en play de bridge 5.000 monadas en ambas consolas lateral izquierdo perdón rufier 2.500 en xbox 2.400 en play lucas leyva 4.000 en xbox 4.600 en play pizzi 1.900 en xbox 2.100 en play este luis alberto 3.900 en xbox 3.800 en play eriksen que es cuando se despega más la distancia de precio entre xbox y play porque vale 27.500 en xbox y 31.750 en play ibra 6.400 en xbox 6.600 en play y por último chiro inmobile 13.500 en xbox y 15.500 en play gente así que hasta aquí está el video de hoy gente déjenme su like comenten y suscríbete para estar viendo más videos gente no olviden de verme en twitter que está en la descripción y voy a buscarme a twitch como bizgard y hasta el próximo video no olviden de verme no olviden de verme no olviden de verme no olviden de verme